...a la defensora central y definir de zurda al poste diestro de Mia Chalit para colocar el 1 a 0 a favor de Venezuela a la altura del minuto 22. Y empata la brasileña Nicole Silva como goleadora del torneo. ¿Cuál fue la reacción del banquillo virotito, Andrina Pacheco? Imagínate Gonzalo, de Inés que le agradece al cielo y nosotros a ella, ¿no? Por hacer estas genialidades, todos saltaron de mucha emoción y con la cara de asombro.